Soy una especie de monje de la vida activa. Actualmente vivo en un pequeño convento pegado a la costa. Recuerdo que cuando llegué aquí, en mi primer día libre, fui a cortarme el cabello. Me dirigí al centro de la pequeña ciudad y llegué a una barbería muy pintoresca. Allí mi acento rápidamente me delató y me preguntaron de dónde era y qué me había traído hasta este lugar. Les conté que era monje y que había venido para ser parte de una orden religiosa. Me trataron muy bien y me preguntaron también en dónde vivía. Les dije que me estaba quedando en el convento que está al lado de la costa. Los dos señores que me atendían estaban muy sonrientes. Sin embargo, cuando les dije eso, la cara les cambió por completo. Uno de ellos, el dueño de la barbería, me dijo que las vibras en ese lugar eran muy malas. El barbero que me atendía coincidió y añadió que era bien sabido que se aparecían muchas cosas en la casona. Recordé en ese momento a qué lugar se referían. Se trataba de una casa enorme de tres pisos dentro del territorio del convento. Al parecer, era el refugio de los antiguos dueños, pero que ahora estaba completamente deteriorada por la falta de mantenimiento. Con algo de curiosidad, les pedí que me contaran más y ellos me decían que todo vino con los americanos, pues metían cosas muy raras y se alocaban. Lo hicieron sonar casi como si ahí hubiera habitado una secta. También me dijeron que ahí empezaron las historias y que era común que viniera gente de muy lejos a buscar el contacto con los espíritus del mar. Luego de escuchar eso, solo me pude reír. Sin embargo, ellos permanecieron serios y muy seguros de lo que estaban diciendo. Regresé al convento y, obviamente, lo primero que hice fue ir a ver detenidamente aquella casona. Para mí no era nada tétrica, solamente me parecía descuidada. Sin embargo, me animé a meterme y husmear un poco. Ya entrando en ella, sentí un frío extraño. Eso me pareció muy raro, ya que la ciudad estaba atravesando una época sumamente calurosa. Sin prestarle demasiada atención a eso, subí por aquellas viejas escaleras hasta el segundo piso. La vista desde allí hacia el mar era espectacular. Y, perdido en esa vista del atardecer, se me fue la noción del tiempo. Cuando menos lo pensé, ya estaba oscuro y no había ninguna luz en aquella casa. Así, en una total oscuridad, bajé a la primera planta del lugar. Sin embargo, un ruido a mis espaldas hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. Luego, solo escuché el sonido de pasos extraños, como si fuera alguien arrastrando los pies. En ese momento, me quedé helado. Dado que mi formación académica teológica me hizo recordar que en este mundo físico, solo los espíritus angelicales y demoníacos pueden manifestarse de esa forma. Salí disparado de aquel lugar y aún podía sentir ese frío tan inusual. Iba pidiendo auxilio a San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. Ya cuando estuve un poco más sereno, fui a mi cuarto en el convento. Esa noche no pude dormir ni un segundo, ya que escuché durante mucho tiempo pasos que simulaban un arrastre de pies. Sin embargo, lo que estaba recorriendo los pasillos del lugar era el mismo caminar que me había hecho huir de la casona. Hoy en día, ya me encuentro completamente instalado en este lugar. Puedo decir que olvidé lo que pasó en aquella casona. Sin embargo, cada vez que me acerco a ella, puedo escuchar esas aterradoras pisadas que me hicieron huir de allí. La mujer de la ventana Mi mamá tiene una pequeña estética. Ahí la ayudan dos personas más y, a veces, llego yo antes de que cierre para ayudarla a limpiar. Recuerdo que hace poco, cuando por fin pudo volver a abrir después de la emergencia, se le llenaban los horarios de citas. Toda su clientela buscaba ir para apoyarla. Mi mamá se quedaba horas extras para terminar de atender a todos. Hubo noches en que incluso llegaba hasta pasadas las 11. En una de esas ocasiones, solo estábamos mi papá y yo en la cocina cuando ella llegó a la casa. Se veía confundida. Le preguntamos qué pasaba y nos dijo que, antes de cerrar, una mujer llegó y se asomó por la ventana como si quisiera ver si había alguien todavía adentro. Mi mamá estaba al fondo del local detrás del mostrador. Revisó rápidamente, pero no había ninguna cita pendiente. No reconocía a esa mujer como algunas de las que irían aquel día, pero luego la pudo ver bien. Esa mujer era idéntica a ella misma. Se estuvo asomando algunos segundos más y luego se retiró. Se fue corriendo cruzando la calle y perdiéndose en la oscuridad. Mi mamá esperó un rato más para salir y luego corrió hasta la casa. Realmente estaba muy confundida. Mi papá le dijo que, siempre que pudiera, él iría por ella. Además, me comprometió a mí a hacerlo. Al día siguiente, mi padre iba a pasar a buscar a mi mamá. Sin embargo, algo ocurrió. Ella le habló para que se apurara ya que tenía mucho miedo. Mi papá me marcó a mí para que corriera y fuera a ayudarla. Mi mamá estaba realmente mal cuando llegué. Tenía años sin tener esos ataques de pánico. Sin embargo, ahora estaba frente a mí. Temblando, decía que aquella mujer había ido de nuevo a asomarse. Ella otra vez estaba en el fondo de la tienda, pero en algún momento algo pasó. Porque la mujer de allá afuera logró verla. Y en cuanto lo hizo, empezó a revisar las ventanas e intentó abrir la puerta. Mi mamá no llamó a la policía, llamó a mi papá y él a mí. Yo tampoco llamé a nadie más porque solo pensé en hacer una cita con el doctor de mi madre al día siguiente. No te preocupes, mamá. Mañana falto a las últimas clases y vengo a hacerme cargo de tus citas. Tú ve al doctor y luego a casa. Al día siguiente, salí de la escuela a las 5. No faltaba mucho para que empezara a llover, así que me apuré para llegar a la estética a tiempo. Ya esperaba a una señora afuera. Mi mamá no aguardó por mí. Había dejado cerrado con el letrero de vuelva pronto. Saqué mi llave y recibí a la clienta. Luego atendí a dos más, llovió por un buen rato y se calmó cerca de las 8. Ya era de noche, pero yo estaba esperando a la última clienta de la jornada. Cuando pasaron 20 minutos, comencé a hacerme la idea de que la señora no llegaría. Así que puse el seguro de la puerta y empecé a acomodar todo para irme. Llamé por teléfono para confirmar y en la casa de la señora me dijeron que había salido bastante temprano. Desconocían si alcanzaría a llegar a la cita o no. Tocaron la puerta y levanté la vista. En ese momento, pude ver algo que me confundió. Afuera y con un impermeable negro, estaba mi mamá, o alguien que se veía idéntica a ella. Cuando me vio, se puso de frente a la puerta, como esperando a que la abriera. Mi primera reacción fue hacerlo, pero algo me detuvo antes. En su lugar, tomé el teléfono y marqué al número de mi casa. Mi papá me contestó y me dieron escalofríos cuando escuché a mi mamá en el fondo. Él solo dijo que me apurara a volver. La mujer que estaba afuera intentó entonces empujar la puerta de vidrio, pero, por suerte, la había cerrado con llave antes. Ante esto, caminó cruzando la calle y desapareció en la noche. A mis padres solo les dije que una mujer muy rara había llegado. Sin embargo, no les conté que era idéntica a mamá. A partir de allí, ella empezó a cerrar temprano y a terminar el turno siempre acompañada. Debido a eso, aquella extraña mujer no volvió a regresar. Sin embargo, cada vez que salimos de la estética, puedo sentir que nos está observando siniestramente desde algún lugar cercano, y esperando por volver a asomarse en nuestra ventana. ¡Suscríbete al canal!